Yo soy Satan, no te metes en mis asuntos Claro que son mis asuntos, porque yo soy el dueño de todo el mar Oye, no te voy a dejar que te lleves a estas sirenitas Ellas son mías Eso está por verse ¿Ah, sí? Niñas, me siento muy feliz de estar en esta hermosa playa Las voy a dejar un momento aquí en lo que yo voy por su mamá ¿O qué? Ok, papá Bueno, nos vemos Adiós Bueno, Jessy, vamos a jugar Vamos a construirle un castellito a Lucas ¿Verdad que sí, loquitos? Sí, Nicole Vamos a construir un castillo ¡Ay, qué bonito! Ándale, Jessy, apúrale ¡Apúrale! ¡Vamos! ¡Oh, no! Adoradas y dulces niñas ¿Qué están haciendo? Jessy, mira, es la malvada Úrsula ¿Malvada? ¿Quién les ha dicho que yo soy malvada? Al contrario Yo soy muy buena ¿En serio? ¿No? ¿No les gustaría convertirse en unas hermosas sirenas? ¡Nos encantaría! ¡Oh, no! Bueno Para que vean que son muy buenas Las voy a convertir en unas sirenitas ¡Ok! A la de tres, conviértanse ¡Una, dos, tres! ¡Guau! Jessy, somos unas hermosas sirenas ¡Sí! ¡Estas tigas! ¿Se imaginan que me las voy a robar? ¡Oh, no! ¡Me pregunto! ¿Dónde estará esa Úrsula? ¡Oh, no! ¡What! ¡Ah! ¡Ey! ¡Yie-haw! ¡Wow! ¡Ey! ¡What! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Rayos! ¡Wow! Sigamos buscando Oigan niñas ¿Les gustaría ir a nadar? ¡Sí! Bueno Pero antes necesito ir a buscar a la sirenita Ariel ¿Me pueden esperar un poquito? ¡Por supuesto, señora Úrsula! Bueno ¡No tardo! ¡Chao! ¡Yudi! Jessy ¡Vamos a jugar con nuestra cola de sirena! ¡Juguemos! ¡Ajú! ¡Armen! ¡Ajú! ¡Armen! ¡Atá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡No es la Sirenita Ariel! ¿Dónde está esa mocaza? ¡Rayos! Pero bueno, ya no importa. Porque tengo dos sirenitas ¡Que me están esperando! ¡Ah, no! ¡Toma es para allá! ¡What! ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! Oh Yesi, creo que fue mala idea convertirnos en sirenitas Mira, ya no podemos caminar Es cierto, Nicole Yesi, hay que decirle a Ursula que nos regresa a normalidad Ok, Nicole Hola, niña, ¿ya llegué? Oiga, señora Ursula, ya no queremos ser sirenas Niñas, lo siento, ya no puedo hacer nada por ustedes Además, ahora ustedes le pertenecen Yesi, vámonos No se muevan, no se muevan Con este lazo, las voy a agarrar Y así, me las voy a llevar más Vamos ¡Yipi! ¡Ahora sí me las voy a llevar! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ursula, qué estás haciendo? ¡Yo soy satisitón! ¡No te vayas a hacer mis asuntos! ¡Claro que son mis asuntos porque yo soy el dueño de todo el mar! ¡Oye, no te voy a dejar que te lleves a estas sirenitas! ¡Ellas son mías! ¡Eso está por verse! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Me las vas a pagar! ¡A ver, párate! ¡Párate! ¡Vente! ¡Tu día se malhechora! ¡Ha terminado! ¡Vamos! ¡Oh, mi tridente! ¡Niñas, vénganse! ¡Las voy a volver a convertir en niñas normales! ¡Vamos! ¡Párense! ¡Andando! ¡Pero antes de esto! ¡Las voy a volver a terminar! ¡A la terminada! ¡Para no! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a terminar! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias!